qué tal mi gente sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del mueca tv el canal que te mantendré informado con todo lo que pase en el movimiento urbano y en el mundo así que si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y deje tu gran opinión en la caja de los comentarios bueno mi gente coscuyuela ayudando a farruko a hacerle la tiradera anuel doble a mi gente de verdad que coscuyuela y farruko se encuentran totalmente en el estudio grabando y también mi gente coscuyuela escribiéndole unas cuantas barras a farruko para que le tire anuel doble a mi gente ya que ustedes saben que esta guerra está casada esta guerra musical que van a tener van a tener esto de artista puertorriqueño donde de verdad mientras están ligando ya muchas gentes donde alcángel ha dicho que va a apoyar a farruko y cocuyuela también va a apoyar a farruko mi gente anuel doble a mi gente tiene muchos artistas de puerto rico en su contra donde muchos de esos artistas que están en contra de anuel doble a le quieren hacer la vida imposible y que anuel doble a pierda su carrera pero de verdad mi gente que miren cómo está coscuyuela y farruko en el estudio grabando y escribiendo estas barras para hacerle la tiradera que próximamente vendrá para anuel doble a de verdad que esto ha dejado todo mundo con la boca abierta ya que también mi gente anuel doble a se está tirando con yo chimi donde ha dicho que yo en chimi mi gente se le ha liquidado pare de prenda pero de verdad que coscuyuela siempre en toda la tiradera quiere ayudar al otro a la otra persona que se está tirando con anuel doble a ya que coscuyuela y anuel doble a tienen un problema desde hace mucho tiempo pero más miente que si mucho menos preámbulo te te mostraré este vídeo para que veas a cocuyuela y a farruko grabando y escribiendo las barras para tirarle anuel doble a en esta próxima tiradera que saldrá a la calle así que suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones dale la y veamos y